Con la mano arriba, con la mano arriba Arriba, 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 arriba 1, 2, 1, 2, 3, 4 Yo no sé si estás muy pedo o lo vas a estar Yo no sé si estás en nuestro bar Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar Cuando pienses más, visita nuestro bar Las ratas de cerveza por las esquinas Las canciones que cantan todas las niñas Tómate otro zumito de piña Y échale un poquito de ron No estás en nuestro bar A ver las solteras con la mano arriba Conmigo, arriba, 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 arriba En este bar, la música suena distinta que en otro bar Y no quiero ni hablar de las niñas que te puedes negar En este bar, todos somos amigos de verdad No lo pienses más, visita nuestro bar La play está lejos y no hay arena Pero esa noche saldrán las estrellas En un amado tú, en otra una botella ¿Qué más puedo pedir? Señoras y señores, con ustedes en el bajo El bajista Bar, visita nuestro bar Bar, visita nuestro bar Bar, visita nuestro bar Bar, visita nuestro bar ¡Aplausos!